¿Qué onda con todos? ¿Qué onda? Hoy estamos viernes, acabando el fin de semana Y hoy también estamos aquí con... Perdón, perdón, hoy día estamos sábado, ¿verdad? No, que fin de semana, ¿verdad? ¿Qué onda, amigos? Pensé que estábamos viernes y mi cerebro se ha malogrado Ya, hoy estamos aquí, pues, amigos, con los pollitos de engorde, ¿no? Estaba viendo sus comentarios, gracias por comentar a las personas que siempre están ahí Y nos habían dicho 3, 4 comentarios, había leído acerca de los pollos de engorde Que los dos son machos, ¿no? Y ahorita, como que con los pollos de engorde me es difícil reconocer si es gallo o gallina ¿Saben por qué? Porque no estoy acostumbrado a criarlos constantemente Yo, esto, por ejemplo, muy fácilmente a los criollos podría reconocerles si es gallo o gallina, ¿no? Desde pequeño, desde dos semanas de vida Me es muy fácil de reconocerlos Pero con los pollos de engorde se me complica Yo, a simple vista, pensé que eran una gallina y un gallo Yo ya estoy aquí para que ustedes me digan si son gallos o gallinas, ¿no? Para eso les voy a mostrar cada pollo de engorde con detalle para que puedan analizarlo Y pues me digan si los dos son gallitos, ¿no? Como me estaban diciendo muchos en los comentarios Si ambos son gallos, amigos, no conviene tenerlos hasta los 5 o 6 meses Porque nunca van a llegar a poner huevo A diferencia de que... Ahí sí, si veo que ambos son gallos, amigos Mañana es domingo, ¿no? El lunes a primera hora me estaría yendo a comprar nuevos pollitos Nuevos pollitos, pero de engorde Porque hoy día ya estoy ahorita prácticamente por traer a los pollos criollos Hoy día vamos a traer a los pollos criollos Vamos a comprar 10 pollitos criollos Y pues si acá en este caso los pollos de engorde los dos son gallitos El lunes estaría comprándome dos pollos o tres pollitos más De esta raza, ¿no? De los blancos Para ver si nos tocan hembritas, amigos Para empezar Quiero que me vean si este de aquí es un gallo o gallina, ¿no? A ver, analizan Miren la forma de su crestita La pata Su colita Y ahora escuchen el sonido que hace o que emite cuando le toco Bueno, tiene un sonido un poco extraño Ahora dejar Este de aquí tiene Miren, miren Pero esto Hay una diferencia entre estos dos Es que este de aquí tiene una cresta más grande Y más sobresaliente, ¿no? Sobresalía Parece más un gallo este Este tiene una cresta más oculta, amigos A ver Escuchen Pero amigos, no sé si soy yo O será porque no sé todavía ver En los blancos Si son gallos o gallinas Este de aquí tiene un sonido diferente No sé, amigos Este de aquí más parece un gallo Bueno, este sí es un gallo, ¿no? Se puede notar que es un gallo Este de aquí todavía tengo la esperanza De que sea hembrita, amigos Confírmenme si es un gallo, por favor Necesito decepcionarme ahorita ¿No? O sea, ya está en la cresta